Cada día pienso en llamarte Cada vez que te veo en línea, abro tu chat y escribo un millón de cosas Cosas que al final me arrepiento de haber escrito y termino borrando Tal vez he dado a notar que te he olvidado, pero la verdad es que no Solo superé lo que pasó, pero no te he dejado de querer a pesar de todo Fue tu decisión haberme hecho todo lo que me hiciste Y respeto que nunca me quisiste y que tampoco fui importante para ti Y sigo con la esperanza de volver a verte y que sientas algo lindo cuando me tengas al frente de tus ojos Y que me vuelvas a amar pero esta vez de verdad Tal vez si llego a hacer cosas buenas por mi, lograré que te arrepientas De nunca haberme dicho la verdad y de nunca haberme querido A pesar de todo no quiero que sufras, tampoco quiero que me ignores Siempre me ganaron los temores de perderte Tal vez fue por eso que jamás quise decirte lo que quería que cambiases Porque así como eras me llenabas el alma Una persona orgullosa, molestosa y sobre todo amaba y seguiré amando tu falta de querer hacia mi Ojalá que yo haga todo bien y llego un día y te enamores En serio te quiero demasiado y sufro porque quiero que estemos juntos Porque quiero hacer las cosas bien Hacer las cosas bien contigo Lo que no hice bien con nadie No sé qué hacer para que todo sea como antes Y no sé qué hacer para que me quieras como yo te quiero Pero eso solo se quedará en mis sueños Y te deseo lo mejor Deseo que encuentres a alguien que te quiera Y te valore Y que tú ames y cuides cosas que nunca hiciste por mi Aunque dudo que alguien te ame y te valore como yo hice Nadie estará a la altura Nadie te amará como eres así Una persona molesta Gruyona, orgullosa y bipolar Y no sabrás qué hacer cuando comiences a enojarte O cuando no quieras hablar con nadie porque piensas que Encontrar la forma de hacerte reír y que te olvidaras de todo Es lo peor que uno puede hacer Adiós Lamento que sepas que te quiero Pero jamás Jamás volverás a saber de mí Adiós Lamento que sepas que te quiero